Sé que nadie lo pidió, pero eventualmente lo van a bufear. Pero con el tiempo, pues nada, es el hijo de Go realmente. Debutó a Shiny en Go. Se ha podido conseguir aquí varias veces ya. Se ha podido pasar de Go a otros juegos y demás para poder tenerlo en mayor medida. Y además que consiguió una forma Gigamax en Galar también. Lo que es algo que tal vez en Go en algún momento lleguemos a ver. Pero algo que sí que les puedo garantizar que vamos a ver en algún punto en Go. No sé cuándo. No hay gente que ha anunciado nada respecto a eso. Ni dentro del código está todavía. Pero es cierto movimiento que tiene nuestro amigo Melmetal, que es su movimiento insignia. Así que a pesar de ser hijo de Go, nunca ha visto su movimiento característico que le hace especial más allá de lo que ya. Y ese movimiento es ferro puño doble. Ese movimiento en algún punto sí o sí o sí va a suceder. Saben, es ese tipo de cosas de que en el próximo momento de Home, por ejemplo, relacionado con Home y que podamos conseguir otra vez a Melmetal Shani. Tal vez ahí meten el movimiento o haya un potencial Community Day de Melmetal. Digo, ya es un poco que se puede conseguir, por lo que no está, no es ajeno. A pesar de ser legendario, no es ajeno a tener un Community Day o un Ray Day de Melmetal o cosas por el estilo. O cuando venga su forma Gigamax, tal vez podemos hablar también de eso. Hay muchos sitios y momentos en los que podemos pensar en que podría llegar esto. ¿Ok? Están ustedes creer que viene aquí o allá o algún X, Y o Z tipo de eventos. Esas cosas de Gakkin, ¿saben? Pero más allá de que ustedes crean que viene de un lado u otro, de que viene, viene, ¿saben? Porque los insignia igual si terminan llegando todos, pero específicamente el de Melmetal y Melmetal, bueno, Melmetal realmente, es el que más como creería uno va a venir porque va a venir. Ahora, ¿cómo es Ferro Puño Doble en los juegos regulares? Tiene potencia 60, por lo que no es súper fuerte, no es una cosa enorme, pero tiene precisión 100. Y más importante aún, para quien no sepa cómo es que funciona, Ferro Puño Doble causa daño golpeando al objetivo dos veces en un mismo turno. Por eso Ferro Puño Doble, de hecho, un tuercazo y otro tuercazo. Y es por eso que no pega tanto inicialmente, porque realmente hace dos golpes de ese daño sumado, digamos. Así que es un ataque de daño intermedio. Pero además, Ferro Puño Doble tiene, cada golpe que hace Ferro Puño Doble tiene el 30% de posibilidad de amedrentar al objetivo, de hacerle retroceder. Si el objetivo ha usado previamente, bueno, esos ya son efectos específicos. Pero, ¿qué quiere decir eso? Amedrentar al objetivo o hacerlo retroceder quiere decir que yo le golpeé tan fuerte que el man cayó sentado básicamente y no puede atacar este turno y se tiene que atacar hasta el siguiente. Siempre y cuando sea él el que sigue después del turno. Ahora, explico esto porque al haber efectos de ese estilo, hay veces que sucede que esos efectos los traducen a efectos de GOAT. Dígase, bajar, subir defensa, bajar, subir ataque y esperemos en el futuro otros efectos más. Y aquí es donde viene la teoría de Ferro Puño Doble, amigos míos. Porque estuve viendo, y de hecho me puse a ver varios ataques, efectos y demás, para poder caer en qué más o menos podría ser. Obviamente uno primero, al pensar que son dos golpes y pensar 60-60, pues bueno, no puede irse a los ataques de 120, por ejemplo. Y empezar a ver cosas como terremoto, que igual podría ser algo por ahí, pero yo creo que este es un movimiento que no da para eso. O no, no pensaría uno que vaya a ser dos movimientos lentos pero pesados. Más bien es un movimiento que es dinámico, digo, son dos golpecitos relativamente rápidos y no son tan poderosos. En términos de GOAT 120 es mucho. Así que también, saben, no pensaría yo, tal vez podríamos pensar tal vez en un 100, un 90. Que aquí entramos en sitios como Lanzayamas, por ejemplo, Rayo Hielo, por ejemplo, Carantoña, por ejemplo. En Carantoña es un poco más lento, pero tal vez podríamos hablar de algo así. De hecho, por daño no me extrañaría que tal vez fuera algo por este estilo. A los 80-90 es lo que yo pensaría que es donde va a terminar quedando Ferro Puño Doble. Y luego, hablando en Discord, caímos en cuenta de un movimiento muy importante. Me lo mencionaron y es Triturar. Triturar está por aquí, es 70 de daño. 70-45. Vaya que interesante movimiento. Porque si luego además vamos al efecto de Triturar, que es algo más reciente, pero el efecto de Triturar tiene un 30% de bajar la defensa del oponente a un nivel. ¡Qué curioso efecto! Creo yo que es una manera perfecta de traducir a términos de GOAT lo que hace Ferro Puño Doble, que es potencialmente hacer amedrentar al rival. Obviamente no es igual, no lo va a ser, es imposible. Pero hombre, eso está muy interesante. ¿Qué tal si tenemos un Ferro Puño Doble que sea un clon de Triturar, pero con obviamente tipo acero? Y además el bonus está para Melmetal 10 de 10, que no tenemos daño tipo acero con Melmetal todavía, lo que es un poco triste. Por lo menos no usado regularmente me refiero. Yo sé que tiene movimiento, tiene foco resplandor, pero que se use realmente, seamos sinceros. Y un Triturar sería súper bueno, es un movimiento relativamente rápido, que además es poderoso, que además tiene el chance extra de bajar la defensa del rival. Y creo que todo calza demasiado perfecto, ¿saben? Ahora, lo que sí diría yo, como les dije, sí que creo yo tal vez debería estar entre los 80-90, así que vamos a ver si tenemos un movimiento parecido en términos de eso. Vuelo, por ejemplo, es 80-45, esto se me hace más a lo que creo que terminaría quedando de Ferro Puño Doble. Y 90-45 tendríamos, 90-40, prensa plancha voladora, Alud, por ejemplo, 90-45 también. Pero yo creo que aquí estamos ya siendo un poco opes, porque si de pronto somos 90-45, súper bueno. Y además tenemos el chance de bajar defensa potencialmente. Y un 30% además que es decente, no sé yo, ¿saben? Creo que ya estamos como sumando mucho, pero yo creo que un 80-45 con el efecto me suena muy sensual, como taladrador también. Eso me suena, me suena, me suena, me suena, me suena. ¿A ustedes no les suena? Díganme si es nada. Pero bueno, eso es todo lo que tenemos que decir con Ferro Puño Doble. Y si aquí están viendo la animación dentro de los juegos, aquí, perdón, están viendo la animación dentro de los juegos, que hace el girito ese clásico del torso de Melmetal, que ojalá también lo veamos en el juego de esa manera. Pero bien, sea como sea, este momento de fijo lo vamos a terminar viendo en algún punto, no sé en qué tipo de evento. Y eso es la tarea que les quiero dejar a ustedes. ¿Qué clase de evento creen ustedes que podría ser en el que calce que le den algo así? Más allá de la típica cosa en la que pueden abrir la caja y sale Melmetal Shiny, sí. Pero alrededor de qué cosa, ¿saben? Puede ser un evento del anime, por ejemplo, que ya ha sucedido en el pasado y Ash tiene un Melmetal. Tal vez esa es la manera de traer el chance de Ferro Puño Doble de alguna manera. ¿Creen que sea con Community Day? ¿Y potencialmente creen que nadie te haría un Community Day de un mítico, a pesar de que estas son condiciones muy diferentes comparables a otros Pokémon? Pero no sé, pongan en los comentarios, es cosa de abrir un poco la conversación también. Así que bueno, eso es todo por ahora. Si les gustó el video, recuerden dejar su Ferro Like. No, doble, no. Si tocan dos veces el botón, solo una vez toquen el botón de Like. Déjenle Like. Suscríbanse si no lo han hecho todavía para más Pokémon GO todos los días. Y además, les recomiendo visitar mis otros canales. Más 8 bits de R y solo Johnny si quieren ver más contenido también. Nos vemos un poco más. Y en el próximo episodio. Adiós. Pугč. Música 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 Gracias por ver el video.